Una mujer resultó herida de dos puñaladas al oponerse a un atraco en la urbanización María Camila Sur en Valledupar. La víctima fue identificada como Marles Serna Arias, de 30 años, quien fue abordada por dos hombres que se movilizaban en moto. Los delincuentes la intimidaron con arma blanca, exigiéndole sus pertenencias. Serna se resistió al robo, siendo atacada a puñal, registrando una herida a la altura del pecho y otra en el brazo izquierdo, por lo que fue remitida a una clínica de esta capital. Tras dejarla gravemente lesionada, los delincuentes huyeron en la moto, siendo buscados por las autoridades, mientras el estado de salud de la mujer es delicado, según el parte médico. El hecho se registró a la altura de la manzana B con casa 27 de este sector, donde vecinos auxiliaron a Marles Serna. La comunidad pidió más presencia de la policía en esta parte de la ciudad, indicando que es frecuente el accionar de los atracadores. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario. ¡Gracias!